Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta tarde falleció en Managua el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal a los 95 años de edad. El poeta cardenal nació en Granada en 1925 y es el autor de más de 30 libros, entre ellos los célebres Epigramas, Los Salmos, La Hora Cero y El Canto Nacional y su gran obra El Canto Cósmico. Cardenal fue el poeta de la Revolución y también el gran innovador de la poesía universal. Como sacerdote y como ciudadano, deja un legado de integridad ética en su compromiso con la justicia y como poeta deja una obra literaria monumental que lo convirtió en una de las grandes figuras de la poesía hispanoamérica. Fue el fundador de la Comunidad Artística, Religiosa y Política de Solentiname y en los años 70 fue una figura clave en la lucha contra la dictadura de Somoza y el principal referente de la solidaridad mundial con Nicaragua, con el Frente Sandinista y con la lucha del pueblo nicaragüense. En 1979 ejerció el cargo de Ministro de Cultura del gobierno revolucionario y después de 1990 renunció al Frente Sandinista e incluso se convirtió en un perseguido político bajo la dictadura Ortega Murillo. Por la calidad de su obra literaria recibió los más importantes premios internacionales de poesía, entre ellos el premio Reina Sofía de Poesía de Iberoamericana, que es considerado como el Nobel de la poesía en español que le fue otorgado en 2012. En los últimos años de su vida Ernesto Cardenal compartió su poesía y su solidaridad con los jóvenes de la rebelión de abril y en diciembre de 2018 dedicó el premio internacional Mario Benedetti que le fue conferido en Uruguay a la memoria del niño Alvarito Conrado. Escribió poesía hasta los últimos días de su vida. En enero del año pasado publicó el poema titulado Hijo de las Estrellas. Sus restos serán velados este lunes en la funeraria Monte de los Olivos. El martes se oficiará una misa en su memoria en la Catedral de Managua y el fin de semana será enterrado en las islas de Solentilame en el Gran Lago de Nicaragua. Desde esta semana nos unimos al homenaje nacional que Nicaragua le dedicará a Ernesto Cardenal y el día de mañana divulgaremos a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica una edición especial sobre la vida y la obra de Ernesto Cardenal con una selección de algunas de las últimas entrevistas que nos brindó. A vos te persiguió la dictadura de Somoza, te sancionó al Vaticano y ahora está siendo condenado en los tribunales de Daniel Ortega por una disputa en torno a la administración de un hotel en Solentilame. ¿Cómo reaccionas a esa condena? Simplemente yo espero que eso no se siga haciendo porque, bueno, ya antes he dicho de que estamos en una dictadura, de que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político, en realidad no tengo ni cómo defenderme. Entonces simplemente espero de que estos ataques no sigan existiendo. Puerta, ¿cómo evaluás la reacción de la gente que se ha pronunciado dentro y fuera de Nicaragua sobre esta condena que te están haciendo? Alguien esperado para mí que hubiera tanta solidaridad en Nicaragua y en el mundo, sobre todo afuera de Nicaragua. Y eso es lo que me defiende también. Puerta, tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribí sobre el amor a Dios o el amor divino y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor? Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. El primer tema, o sea, el amoroso de mi poesía juvenil, que eran años, fueron años de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica, crónica, de la historia de Nicaragua y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por las ciencias, las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso. Y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de, digamos, de datos históricos en la lengua científica. Datos no históricos, en datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía ser un poema extenso sobre los temas científicos, de la naturaleza, el cosmos, y que podía ser un poema de unas cien páginas, de unas noventa páginas. Y entonces fui reuniendo material para eso y después esto fue creciendo. Fue creciendo más, ya llegó a ser de más de quinientas páginas. Pero fue una obra de treinta años, digamos, fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema. Hoy se conmemora el Día Nacional del Periodista en un país en el que hacemos periodismo en condiciones de censura, bajo el riesgo de la agresión física, el asalto y el asedio de policías y paramilitares. Durante más de un año y diez meses, la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo y la determinación de no aceptar la censura o la autocensura. Nuestra primera tarea durante la rebelión de abril fue nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que hasta hoy siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado. Y en efecto, los periodistas tomamos partido al lado de las víctimas de la masacre y sus familiares que reclaman verdad y justicia sin impunidad, como aún se encuentra el crimen del periodista Ángel Gaona. Por eso mantenemos una agenda de verdad, memoria, justicia y no repetición, como un compromiso ético de la prensa con la reconstrucción del país. En abril se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de los periodistas para difundir información confiable, el empoderamiento de la gente en la protesta y el uso intensivo de los teléfonos celulares y las redes sociales generó un torrente de información e imágenes sin el cual habría sido imposible cubrir la insurrección cívica en su dimensión nacional. También nació una red de solidaridad entre los periodistas y los medios independientes que desembocó en la práctica de un periodismo colaborativo que, entre otras cosas, permite difundir este programa a través de distintas plataformas radiales, digitales y televisivas para vencer la censura oficial. Estamos derrotando la censura gracias al crecimiento de la audiencia en las plataformas digitales, entre las que hay muchos partidarios del régimen que recurren a los medios independientes para acceder a información confiable. Pero seguimos exigiendo que cese la censura contra el derecho que tienen los ciudadanos a ver este programa y 100% noticias a través del cable y la televisión abierta. El periodismo independiente está ganando la batalla por la verdad frente a la maquinaria de propaganda de los medios oficiales. Las historias, los testimonios y las investigaciones de la prensa independiente sobre el poder de la dictadura y la masacre son más convincentes que el inverosímil monólogo oficial de la vicepresidenta Murillo todos los días y su discurso de odio para justificar la violencia represiva. Nuestro mayor desafío ha sido seguir haciendo periodismo investigativo y narrativo de calidad bajo un clima de amenazas y polarización política. Las investigaciones periodísticas que fueron premiadas esta semana por un jurado internacional del premio de periodismo Pedro Joaquín Chamorro ofrecen una muestra de la calidad que mantiene el trabajo del periodismo nacional. El asalto policial y la ocupación de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias en diciembre de 2018 extendió la resistencia del periodismo a la cárcel y al exilio. Desde la cárcel, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao se convirtieron en un símbolo de resistencia del periodismo nicaragüense y del continente, mientras que más de 70 periodistas en el exilio en Costa Rica, España y Estados Unidos reinventaron sus medios o lanzaron nuevos medios en plataformas digitales. A pesar de la suspensión del bloqueo aduanero contra el diario La Prensa en febrero de este año, el régimen mantiene la censura televisiva contra 100% Noticias y los programas esta semana y esta noche, cuyas redacciones siguen ilegalmente ocupadas por la policía desde diciembre de 2018. Por ello, en el Día Nacional del Periodista apelamos a la solidaridad de la audiencia para que juntos demandemos que se imponga una política de cero tolerancia contra cualquier agresión verbal, física y actos de intimidación contra los periodistas y que el Estado suspenda la ocupación de Confidencial y 100% Noticias y devuelva los bienes robados y para que se termine la censura televisiva. La plena restitución de la libertad de prensa es el primer paso para avanzar hacia la reforma política que permita una elección libre para terminar con la dictadura Ortega y Murillo e iniciar la reconstrucción nacional. Esta noche les presentaremos una investigación periodística sobre las ejecuciones extrajudiciales en las zonas rurales del norte del país, que en los últimos 14 meses han dejado 30 asesinados por motivaciones políticas que se encuentran en la impunidad. Hablaremos con tres de los periodistas ganadores del Premio de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro, Álvaro Navarro de Artículo 66, Wilfredo Miranda de Confidencial y Eduardo Enrique de la Prensa en representación de Mabel Calero y Roy Moncada. Y aquí en el estudio estará con nosotros la periodista chilena Mónica González, jurado internacional del Premio Pedro Joaquín Chamorro y autora del libro La Conjura, los mil y un días del golpe contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile en 1973 para hablar sobre el estallido social en Chile en octubre del año pasado. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Siete movimientos cívicos y partidos políticos lanzaron la Coalición Nacional, una plataforma opositora que demanda la restitución de las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos y una reforma electoral que conduzca a elecciones libres y transparentes. La coalición fue promovida por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino. Durante el lanzamiento se adhirieron el Partido Restauración Democrática, el Partido Liberal Constitucionalista, la Fuerza Democrática Nicaragüense y el Partido Indígena Regional Yatama. El Partido Conservador se auto excluyó, mientras la Directiva de Ciudadanos por la Libertad alegó que aún están consultando a sus bases para tomar una decisión. La coalición anunció como próximo paso la formación de su organización territorial. No vamos a esperar a que la ciudadanía venga, nosotros vamos a ir también a estos 153 municipios a buscar cómo fortalecer las organizaciones incipientes o las que ya están formadas en los municipios. Ahora, es importante tomar en cuenta que, aunque estamos en coalición, y se dijo ayer también, las organizaciones conservan cierta identidad que todavía va a permanecer, y entonces la ciudadanía tiene varias maneras de incorporarse a la coalición, a través de las organizaciones que ya están siendo miembros de la coalición, a través del fortalecimiento interno que cada una va a trabajar por su cuenta, pero también de cara a los procesos de coalición. El régimen reaccionó al lanzamiento de la coalición imponiendo un sitio policial en Managua con centenares de antimotines y oficiales de las Fuerzas Especiales, armados y asistidos de técnica canina. Al mismo tiempo, mantuvieron el secuestro domiciliar de 48 casas de opositores para impedir una marcha por la liberación de los presos políticos, convocada por Jaime Arellano y José Dolores Blandino. Los antimotines reprimieron un piquete de protesta realizado en Metro Centro irrumpiendo en el centro comercial. La represión policial se centró en los periodistas. Al menos 15 reporteros fueron agredidos, mientras Yeltsin Espinosa era amenazado de muerte por la policía. La vicepresidenta Rosario Murillo desató un nuevo discurso de odio contra el movimiento azul y blanco a través de Televisión Nacional. Murillo los calificó de malévolos, ridículos diablos, desalmados y avaros, a la vez que justificó el reforzamiento del estado policíaco. 48 horas después aparecieron pintas amenazantes con la imagen de Daniel Ortega en la Iglesia de Santo Domingo, en la Arquidiócesis y en las oficinas del COSEP. En Ginebra, Suiza, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización sobre la situación de Nicaragua. Bachelet advirtió que las violaciones de derechos humanos no han cesado y denunció que el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado por el régimen debido a los masivos despliegues policiales. Por su parte, el vicecanciller Valdrak Jenske alegó que la dictadura es respetuosa de los derechos políticos y solicitó a la comunidad internacional levantar las sanciones contra el régimen. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía de Nicaragua caerá menos 1.2% en 2020. La economía decrecerá por tercer año consecutivo después del menos 3.8% de 2018, y el menos 5.7% de 2019. El FMI advirtió al régimen de Ortega restablecer la confianza y mejorar el clima de negocios. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora les presentamos una investigación periodística realizada por un equipo de confidencial con el apoyo de Conectas. Durante ocho semanas, los periodistas Juan Carlos Bou e Yvette Munguía investigaron a ejecuciones extrajudiciales que se han producido en el campo en los últimos 14 meses. Y esto fue lo que descubrieron. Han aparecido los muertos. Aquí aparecen los muertos descapitalizados. Que aparece que no se sabe quién es. No agarran a nadie. Aquí nadie es de cargo de los muertos. En las zonas rurales del norte de Nicaragua se convive con la muerte. Durante el último año y medio, más de 30 campesinos han sido asesinados por motivaciones políticas en los municipios del llamado Corredor de la Contra, una zona del departamento de Ginotega, de mayoría antisandinista. La mortandad aquí ha sido feroz. Ellos que ahorita le están pasando la cuenta a la gente. Desde 2010, la población acusa al ejército de ejecutar a campesinos y a grupos que se alzaron por motivaciones políticas, aunque el gobierno los califica como delincuentes y avigeos. Después de la represión contra la rebelión de abril, los asesinatos contra campesinos y opositores son ejecutados por grupos paramilitares. Siempre aquí todos los que han muerto han sido de la derecha. Entre las víctimas hay ex-contras, miembros de partidos políticos, activistas y ciudadanos que participaron en las protestas y tranques durante la rebelión en 2018. Dentro de las operaciones que se estaban realizando para ejecutar a campesinos, líderes campesinos, muchos de ellos, notamos un elemento que no estaba antes, que son las fuerzas paraestatales, es decir, civiles armados, que operan con la aquiescencia del Estado, es decir, con el permiso del Estado y seguramente con garantía de impunidad. En varios de los crímenes que se describen incluso se nota una manera de operar al estilo sicariato. Oscar Herrera era asesor legal de la Alcaldía de Guiwili, en Ginotega. También era miembro del Partido Liberal Constitucionalista y quería hacer una carrera política. Lo asesinaron de dos disparos en el pecho. La persona que mató a Oscar la mató así, como menos la distancia, y él de pie y mi tío sentado, y Oscar estaba medio dormido porque estaba bastante tomado. Y vino y le disparó a quemarropa, y Oscar tenía una pistola en la mano. Oscar, en ningún momento saco la pistola. Esa pistola la quedó la policía, la pistola y el teléfono, y habían quitado la camioneta también en la que él andaba, y nos dijeron de que era porque a los terroristas, pues. Había, eran pruebas. Otro funcionario municipal asesinado en Guiwili fue Néstor Uriel Arauz. El crimen se mantiene en la impunidad. Yo fui a poner la denuncia, fui la primera vez, después fui la segunda y la tercera vez. Ya. Cuando yo fui a poner la denuncia, me dijo el mero comisionado a mí, nosotros somos mandados, nosotros somos mandados del gobierno, y nosotros cumplimos con las leyes que nos ponen a nosotros. Entonces yo le dije a él, entonces, ¿qué me está queriendo decir con eso? ¿Por qué me dice eso? Le dije yo. Entonces él me dijo, vea, me dice, porque si usted quiere respuesta, me dice, aquí tiene la respuesta. Entonces yo por eso me quedé, ya no seguí insistiendo. Una investigación de esta semana y confidencial confirma que al menos 30 de unos 70 campesinos que han muerto en el norte del país después de la rebelión de abril eran opositores al régimen de Ortega. Bueno, hay una serie de patrones durante todo el 2019 particularmente, ¿verdad? Que es donde se concentra la mayor cantidad de muertes. Uno de los patrones es la localización geográfica, particularmente en el norte de Nicaragua, en el departamento de Ginoteca. En el caso de las víctimas hay una vinculación política de un porcentaje significativo. Hay un elemento histórico, recordar que esa zona se le denominó en algún momento incluso el corredor de la Contra. De tal manera que en esa zona vamos a hablar de personas vinculadas a la existencia en los años 80. De tal manera que ese elemento juega un papel muy importante porque además no es desde el 2018 que vienen matando en Ginoteca. Es desde antes. Edgar Montenegro combatió en la contra al ejército sandinista durante los años 80. Durante la rebelión de abril, en 2018, dirigió junto a sus hermanos el tranque ubicado en la zona de La Marañosa, en Ginoteca. Edgar y tres de sus familiares fueron asesinados a balazos y el resto de su familia ha tenido que huir del país o esconderse. El asesinato de ellos obedece a una represalia política por nuestra participación en las protestas, por ser opositores. Y opositores no desde el año pasado. Nosotros somos opositores a este gobierno, al sistema dictatorial de Daniel Ortega desde hace muchos años, desde la década de los 80. Y eso nos puso en la mira de la persecución esta vez. Todos los que de alguna manera representábamos algún liderazgo opositor en cada uno de los municipios, hemos sido perseguidos. Por la forma de operar de estos grupos paramilitares, defensores de derechos humanos consideran que están integrados por personas con entrenamiento militar. ¿Cómo son cometidos estos asesinatos? En primer lugar, son cometidos por grupos de personas de dos, tres y hasta cuatro personas. Eso nos hace suponer que son grupos que están organizados, que son asesinatos planificados. Es decir, que hay una premeditación de ese asesinato. Se están usando muchas más armas de guerra. En la mayoría de los casos, pues, se reporta que llegó la policía, pero no que haya investigación, ni mucho menos que haya una identificación de los culpables. Definitivamente hay un cambio de estrategia. Vemos que hay un intento de lavar la cara, ¿no? De lavar la cara al ejército y que sean los paraestatales que asuman, digamos, el costo político que implica el asesinato de una persona. En enero de este año, el ejército de Nicaragua negó su participación en las ejecuciones extrajudiciales en un mensaje enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de implicar al ejército de Nicaragua en situaciones en las que no ha tenido nada que ver, dijo el vocero de la institución. Sin embargo, el ejército ha sido cuestionado por su inacción para desarmar a los grupos paramilitares que operan con impunidad. Se anduvo por la policía, pero fue ya en busca de algún otro documento. No investigar sobre el asesinato porque prácticamente como familia ya se sabía de que era la policía. Eso venía por parte del gobierno, prácticamente. Él principalmente no tenía enemigos en la comunidad como para sospechar de que había sido alguien de allí cerca. Además iban bien armados, iban vestidos de militares. Esta semana buscó la versión de los alcaldes de Guiwili, el COA y San José de Bocay, pero solamente la presidenta nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad se pronunció sobre la crisis. Afecta a las alcaldías, por supuesto. Apartando el hecho de todas las violaciones a los derechos humanos y el constante temor en el que se viven en esta zona de Matagalpa, por supuesto los alcaldes están con un presupuesto limitadísimo porque los presupuestos han sido recortados de una manera tremenda. Entonces hasta la parte monetaria que pudiera servir para ayudar a estas familias que están siendo víctimas de la represión se les limita considerablemente. Y por supuesto son alcaldes, pero ahí en el norte no es fácil. Y hay presencia de paramilitares, hay presencia de policía. Enoch Montenegro ha pasado un año en la clandestinidad. Mi familia está disgregada totalmente, pues con algunos miembros de la familia no nos hemos vuelto a ver hace ya varios meses. Tengo hermanos en el exilio, otros que permanecemos escondidos dentro del país y moviéndonos de un lugar a otro. Hay toda una frustración, diría yo, principalmente mi madre, ¿verdad? Yo creo que ella está siendo afectada. Aparte del golpe fuerte por la muerte de sus hijos, está el hecho de ver su familia destruida prácticamente, separada y a eso hay que sumarle que todavía no hay visos para obtener justicia, que al final es la demanda que nosotros hacemos, ¿verdad? Como víctimas o familiares de las víctimas de asesinatos. A pesar del reclamo de justicia, los familiares de las víctimas en Guiwili viven bajo un asedio permanente. A ellos no se les puede desafiar. Si te mandan un par de sentencias y no haces caso, ya sabes qué es lo que viene. Y tal vez cuando uno lo mira desde otro lugar, si vos lo mirás de Managua acá, y yo se lo estoy contando a usted, tal vez usted puede creer que estoy exagerando. Pero Guiwili, yo siempre he dicho, después de que todo lo que ha sucedido son como las puertas del infierno. Eso es lo que dicen los familiares de las víctimas de los asesinatos en el campo. El movimiento campesino y organizaciones de defensores de derechos humanos han denunciado la existencia de un número mayor de víctimas que deberían ser objeto de una investigación internacional. A través de esta investigación periodística, el equipo de Confidencial y esta semana pudo verificar las identidades de 30 personas que fueron asesinadas por motivaciones políticas. Y en 27 de estos casos ni siquiera han sido investigados por las autoridades. Nosotros solicitamos entrevistas con la policía y con el Ministerio Público sobre estos asesinatos, pero no brindaron ninguna respuesta. Y después de muchos requerimientos, finalmente el viernes pasado, el Ejército de Nicaragua accedió a brindar su versión a esta semana. El periodista Juan Carlos Bou preguntó al coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército, por qué ocurren estos asesinatos en zonas donde el Ejército de Nicaragua mantiene un plan de vigilancia permanente. Y esto fue lo que respondió. Desconocemos específicamente de qué muertes o asesinatos se refiere. Es decir, si la pregunta está o conlleva planteada por usted a que el Ejército ha estado ahí, en esos sectores donde han acontecido esos hechos, pues no. Nuestros mejores testigos son los productores. ¿Tiene el Ejército de Nicaragua información sobre la actuación de grupos armados que están vinculados a estos asesinatos? Desconocemos de qué grupo se refiere. Nuestro tendido territorial, es decir, todas nuestras unidades militares, los comandos militares regionales, que imagino que en alguna ocasión han visitado, los destacamentos militares norte-sur, nuestro batallón ecológico, fuerza naval, etc. han reportado la presencia de elementos delincuenciales, cuyo objetivo es tratar de secuestrar, golpear, robar a nuestros productores. Nuestras unidades territoriales, los comandos militares, nos han reportado la presencia de elementos delincuenciales. De tal forma que, sobre esa lógica, y ante la presencia de estos elementos, nosotros hemos incrementado nuestro patrullaje. Algunas organizaciones de derechos humanos señalan al Ejército de permitir la actuación de grupos parapoliciales. ¿Por qué no los desarman? Ningún organismo de derechos humanos a nivel internacional, serio, incluso en los nacionales, menciona la vinculación de uno u otro tipo en relación a los derechos humanos al Ejército de Nicaragua. Aquí está claramente, esto es reciente, es público, de tal forma que se puede acceder y buscar en todo ello. Lo mismo en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue publicado el 20 de enero, si mal no recuerdo, donde no se señala absolutamente al Ejército de Nicaragua y más bien lo desvincula de cualquier hecho. Eso es lo que dice el vocero del Ejército de Nicaragua sobre las ejecuciones extrajudiciales en la zona norte del país. Continuamos con los periodistas Álvaro Navarro, de Artículo 66, Wilfredo Miranda, de Confidencial, y Eduardo Enríquez, de La Prensa, para hablar sobre el premio de periodismo Pedro Joaquín Chamorro en el Día Nacional del Periodista. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Este jueves, un jurado internacional integrado por los periodistas Mónica González, de Chile, Juan Carlos Calderón, de Ecuador, y Ana María Saavedra, de Colombia, entregó los premios de periodismo Pedro Joaquín Chamorro en un certamen convocado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los ganadores fueron Wilfredo Miranda, de Confidencial, Álvaro Navarro, Maynor Salazar y Néstor Arce, por un trabajo de Artículo 66, Mabel Calero y Roy Moncada, de La Prensa, Yader Luna, Franklin Villavicencio y Juan García, de New, Lester Arcia, del Nuevo Diario, y Kaylin Romero y Claudia Tijerino, de New. Veamos lo que dicen los ganadores de estos premios sobre su trabajo y la celebración del Día Nacional del Periodista bajo la dictadura de Daniel Ortega. Wilfredo, Álvaro, Eduardo, gracias por estar en este programa y mis felicitaciones por los premios que han obtenido con este jurado internacional. Wilfredo, la marcha del 30 de mayo y la masacre del 30 de mayo la vivieron miles de personas, cada quien tiene una historia y una perspectiva sobre lo que ocurrió ese día. ¿Qué es lo que vos contás en este reportaje? Lo que hago es una reconstrucción desde el punto de vista de las víctimas que sucedieron ese día, pero también mi apoyo en relato de médicos que estuvieron ahí atendiendo y de los médicos que estuvieron en los hospitales recibiendo a las víctimas. Yo creo que el mayor hallazgo de esa reconstrucción es ver que por primera vez fue un parteaguas cuando empezamos a ver paramilitares o civiles armados en la calle que fue ese día, el 30 de mayo, que sin saberlo eso fue como la antesala el 30 de mayo de la operación limpieza. Entonces yo hablo con los médicos, hablo con los familiares pero sobre todo me apoyo también en la línea de tiempo que hace el GIEI, el grupo de expertos interdisciplinarios de la CIDH y vertebro, digamos, de cierta manera, lo que pasó en esa marcha que fue una de las marchas más multitudinarias que vimos durante la rebelión de abril. La historia se titula Las Madres que ese día se convirtieron en Madres de Abril. Sí, fue una fecha emblemática, madres que salieron a dar su apoyo a otras madres que habían perdido a sus hijos a partir del 18 de abril al 30 de mayo y que sin imaginarse esa noche volvieron a sus casas convertidas ellas también en madres de víctimas. Recordemos que esa fue una de las peores masacres que cometió el gobierno. Fueron más de, solo en esa marcha se registraron más de 16 personas que fueron asesinadas entre el laxo de las 4 y 30 a las 6 de la tarde que coincide un poco con el despliegue de simpatizantes del gobierno y de policías que estaban apostados por el estadio Denis Martínez mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban en la avenida de la Rotonda Gochávez celebrando según ellos lo que era una cantata a las Madres Nicaragüenses. ¿Hay alguna evidencia que indique qué fue lo que desató la masacre? ¿Por qué el régimen, la policía, sus paramilitares deciden disparar? ¿Quién da la orden? ¿Por qué? Ni el GIEI ni nadie tiene claro quién desató las hostilidades. Si fue de parte del cordón policial que estaba haciendo una especie de separación porque ese es el argumento que usa la policía entre la actividad gubernamental y la actividad de las Madres. O sea, no está claro, pero sí está claro que los disparos provinieron de ese cordón policial. Yo me basé también para escribir esta crónica en una serie de videos donde se ven policías armados abriendo fuego desde los alrededores del Estadio Nacional. Cuando yo, de hecho yo me motivé a escribir esta crónica porque yo estuve ahí, yo estuve detrás de esa barricada que se levantaron, escuché los balazos cuando pasaban y sí te puedo decir que quienes arremetieron contra las personas o que trataron de hacerlas recular hasta el lado de la boca fueron policías y civiles armados que andaban en dos camionetas específicamente. Unas camionetas High Look que fue la primera vez, como decía antes, que se empezó a ver este modo operante de civiles armados. Álvaro, la investigación que produjiste con un equipo de Artículo 66 que obtiene este premio es sobre la Fundación Encanto de Laureano Ortega Murillo. ¿Qué descubriste? Básicamente es que la Presidencia de la República otorgó entre el 2016 y el 2018 a Laureano Ortega, la Fundación Encanto, 8.3 millones de Córdobas y que lo hicieron en principio sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de licitación y con una rendición de cuenta hecha en PowerPoint con cheques. Nosotros tuvimos acceso a cheques, a estado financiero, a reportes económicos de la misma fundación que fueron emitidos oficialmente al Ministerio de Gobernación donde estaba claro que recibía en concepto de donación de parte de la Presidencia fondos públicos y también como parte de los fondos que recibió Encanto también habían algunas empresas que donaron a Encanto que más o menos denota también el romance que hubo entre el sector privado con el gobierno. Hay empresas del sector construcción, hay empresas ligadas a los grupos económicos del país que donaron a la Fundación Encanto en ese mismo periodo. Ahora, ¿la información proveniente de la parte del presupuesto, de la parte del gobierno, está a la vista? ¿Hay acceso a la información pública o es resultado de filtraciones de funcionarios dentro del gobierno? Eso fue específicamente resultado de filtraciones que hicieron funcionarios dentro de la Presidencia de la República que nosotros luego corroboramos que si era efectivamente información con gente del Ministerio de Hacienda para identificar la veracidad de los cheques que nos habían enviado y efectivamente fueron cheques que emitió el Ministerio de Hacienda y lo corroboramos también con otra fuente muchísimo más temerosa pero que también nos corroboró que era efectivamente el tipo de reportes que hacía la Fundación Encanto a la Presidencia de la República, que como digo, lo hacía en PowerPoint. O sea, la Fundación de Laureano Ortega, como especie de rendición de cuenta de los 8.3 millones de Córdoba, le decía a la Presidencia, lo usamos en una presentación de PowerPoint de la que hacen los chavalos para hacer sus trabajos en la secundaria, usamos en viáticos de alimentación, tantos millones, usamos en viáticos de transporte, en boletos aéreos, tantos millones, o en salarios. Y hay un círculo ligado a Laureano Ortega Murillo que tiene salarios fijos que han sido pagados con esos fondos. Eduardo, la investigación de Roy Moncada y Mabel Calero de la prensa tiene que ver con la historia de los estudiantes que fueron expulsados de las universidades y que prácticamente se les echó a perder sus aspiraciones, su vida, su formación como académicos. ¿Qué cuenta la prensa en esta historia? Sí, se había estado reportando que habían sido expulsados muchachos de la universidad que habían participado en la rebelión y en las protestas en diferentes ocasiones, pero no se había hecho, digamos, algo concentrado y ordenado. Entonces lo que Roy Moncada y Mabel Calero decidieron hacer fue una base de datos donde no solo se pusiera un nombre de una persona, sino que su nombre, su edad, la carrera que estaba estudiando y alcanzar a ver cuántos en realidad habían sido expulsados. La CIDH llevaba un número, el régimen hablaba de otro número. Nosotros con el trabajo de los muchachos logramos darnos cuenta que habían sido 104 muchachos los que habían sido expulsados. Y hay que tomar en cuenta que esto no es solo una expulsión, sino que te borran tus registros académicos, te borran todo como que si nunca estuviste en la universidad. Entonces esto es un comenzar de cero de nuevo. Lo que nosotros logramos confirmar eran menos de lo que tenía la CIDH, pero no los pudimos constatar porque no tuvimos acceso a esa base de datos de ellos, pero sí evidentemente eran más que lo que decía el régimen. La historia de los estudiantes expulsados es todavía un capítulo abierto. ¿Tienen algún mecanismo para apelar o solamente eso puede cambiar cuando cambie el gobierno? Bueno, vimos lo que pasó recientemente en la agraria. La agraria de alguna manera condicionó a estudiantes que habían sido sancionados su retorno a las aulas bajo ciertas condiciones. Sí, yo considero que en estos casos no van a tener oportunidad los muchachos de apelar mientras las cosas no cambien. Las circunstancias fueron muy distintas con lo del agraria en realidad y el agravante de esto es que yo no sé si es que lo desaparecen y lo mantienen en algún archivo o simplemente borraron todo el registro académico de ellos, lo cual es de suma gravedad porque ni que se quiera a estos muchachos se les va a poder ayudar mucho una vez que las cosas en realidad regresen a la normalidad. Pero pues sí, han sido más de 100 jóvenes afectados tremendamente en esto y ahí vemos cómo el régimen ha trastocado vidas de diferentes maneras, desde cosas tan atroces como el asesinato de muchachos hasta este tipo de cosas que igual es una tragedia para un joven que ha estado 4 o 5 años en una universidad. Estos tres trabajos y otros que han sido reconocidos por un jurado internacional que fue convocado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el premio Pedro Joaquín Chamorro de Periodismo, bueno, revelan que en Nicaragua se está haciendo periodismo de calidad pero al mismo tiempo vivimos en una situación de asedio policial, de presión sobre medios, redacciones que están ocupadas por la policía, censura televisiva, ¿cómo se puede hacer buen periodismo de investigación en estas circunstancias? Mira, uno tomando la decisión de seguir haciéndolo aún con todas las consecuencias que eso implica. Es decir, que nosotros, el equipo, los periodistas de la prensa, que los colegas que han creado sus medios digitales, que Confidencial y esta semana, pese a tener confiscado su edificio, su sala de redacción, siga haciendo periodismo, muestra de la resistencia. Yo creo que eso es, en principio, la parte fundamental. Que entender, que entienda la sociedad, que entienda la misma dictadura que al final los periodistas estamos decididos y yo creo que uno de los pocos gremios que ha resistido en pie seguir haciendo su trabajo pese a la represión sin doblarse, ni siquiera pensar en doblarse. Eso por un lado. Y lo otro es agradecer a la sociedad, porque creo que es quien ha sido fundamental el respaldo, la cercanía de la gente con los medios de comunicación, la credibilidad que hemos logrado ganar y también destacar que, por ejemplo, trabajos como el nuestro son posibles en medio del oscurantismo, de las sombras con las que el régimen quiere ocultar todo y sobre todo el abuso del recurso del dinero público, agradecer al esfuerzo, a la valentía de trabajadores que están en el Estado y que son honestos y que han dicho que están hastiados también de corrupción y que quieran revelarlo. Que fue el caso de esto, como digo, funcionarios dentro del gobierno que nos pasaron la información y que incluso nos ayudaban a buscar a quién nos podría, dentro de la otra institución, corroborar la información. Es decir, en las instituciones hay gente decente que nos está ayudando también a hacer periodismo en resistencia. Hoy se conmemora el Día Nacional del Periodismo y hay por lo menos dos realidades entre quienes estamos ahorita aquí conversando. El régimen le suspendió a la prensa el bloqueo aduanero después de más de 500 días, lo cual le permitirá a la prensa, supongo en los próximos días, usar su rotativa. En el caso de este programa que estamos transmitiendo hoy, no puede difundirse a través del sistema de cable ni del Canal 12 porque hay una imposición de una censura televisiva. Wilfredo, ¿qué celebramos hoy los periodistas? Creo que celebramos el compromiso que tiene el periodismo independiente de seguir contando lo que pasa, pero también hasta el desafío de construir memoria histórica de lo que sucedió a partir del abril de 2018. Creo que digamos un poco el trabajo que reconocen en mi caso es eso. Bueno, o sea, a pesar de que son sucesos tan recientes, el periodismo mal que bien está contando o está escribiendo la historia de lo que sucedió, de esta masacre de derechos humanos, pero sobre todo de un periodismo que sigue ahí contando como lo que pasó el martes en la calle y que nos vaculearon y que pese a eso seguimos adelante porque yo sí creo mucho en el compromiso de ese periodismo que no se caiga pese a que tiene una bota en el cuello. Mañana lunes, Eduardo, la prensa cumple 94 años. Hay expectativa de una edición especial conmemorativa. ¿Va la prensa finalmente a poder utilizar su rotativa y el papel? Sí, mañana, que es el 2 de marzo, que cumple los 94 años del diario La Prensa, vamos con una edición especial de 40 páginas. Es la primera vez que se va a ver en muchísimo tiempo. Sí se está ya usando la rotativa, efectivamente. Ha habido mucho respaldo de parte de la empresa privada a esta nueva iniciativa y lo que estamos haciendo es un nuevo empuje. Nosotros estamos dejando claro que llevamos 94 años con Nicaragua y que vamos a seguir con Nicaragua y con los nicaragüenses. Hay una serie de materiales que relatan toda la historia de la prensa en diferentes aspectos. Pero sí, no olvidamos que estamos en una lucha en la cual no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay derecho a la información. Como bien mencionaste, hay medios intervenidos, medios confiscados y los periodistas, sobre todo los reporteros en la calle, están sufriendo, pues cada vez que hay, como siempre digo yo, cada vez que hay una manifestación que van a cubrir los reporteros, el reportero es igual un blanco al que va a atacar la policía, así como es un manifestante. Eso es evidente, se ve en toda manifestación que se da. Yo creo que los muchachos, los reporteros jóvenes han respondido de una manera tremenda, no solo con investigaciones y trabajos de fondo, sino que con una gran valentía en esa cobertura que se mantiene día a día y como dicen los muchachos, pues no han bajado la cara. Una última cosa, brevemente, el empuje de los ciudadanos, ese empoderamiento que se vivió hace casi dos años con ese flujo de imágenes e información de la gente que prácticamente permitió dimensionar la protesta nacional, la protesta y por otro lado la represión. ¿Qué queda de eso hoy? Yo creo que la solidaridad de la gente, también la pérdida del miedo de la gente, es decir, los ciudadanos desde sus teléfonos celulares, desde su casa, también conscientes de las limitaciones que tenemos o que hemos tenido en estas circunstancias, los periodistas y los medios de comunicación han jugado un papel sumamente importante para ayudarnos a romper el cerco. Yo creo que, por eso es que lo decía anteriormente, la sociedad en general, los nicaragüenses, en los barrios, en los municipios, también han estado queriendo que se sepan las cosas y nos han ayudado, nos han visto a nosotros como de alguna manera como un espacio que puede, si querés hacer llegar ampliamente esos contenidos, pero o lo hacen a través de sus redes o nos lo envían directamente. Y me parece que eso es el gran triunfo que hemos tenido, que ha tenido la libertad de expresión y que ha tenido el periodismo, el hecho de que la sociedad se haya conectado con nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el ciudadano que utiliza el teléfono celular para producir y enviar información y el rol del periodista? Lo que pasa es que el ciudadano te alerta, te informa de lo que está pasando. Un ejemplo de lo que pasó ahorita en Metro Centro, todos los ciudadanos que estaban ahí, no los que estaban protestando, sacaron celular y se pusieron a grabar. Eso también sucede en episodios donde no hay tanta gente y son casos puntuales y te mandan, te reportan algo, pero el trabajo del periodista es retomar eso y corroborarlo de cierta manera, o sea, cruzar la información y llamar. Es decir, eso, por ejemplo, en el ejemplo de Confidencial, fue clave durante la crisis. Recibíamos cientos de videos, de audio, y nuestra obligación como periodista era usar eso, pero también corroborarlo. Eduardo, la maquinaria oficial, el monólogo de los mediodías de la vicepresidenta, ¿qué impacto tiene hoy en la opinión pública, en esta batalla por la verdad? Pues yo creo que lo que mencionabas del ciudadano empoderado con su teléfono celular ha sido, junto con el periodismo independiente, lo que ha derrotado esa ilusión que tenía el régimen de tener control. Ellos se fueron por encima, digamos, de la televisión abierta, donde ellos consideran que ahí está la gran cantidad, el gran público, donde mayormente se informa la gente. Es posible que eso sea cierto, pero tampoco hay que olvidar que las personas saben discernir perfectamente entre lo que es propaganda y lo que es noticia. Entonces, el hecho de que sigan existiendo medios de comunicación independientes por las vías que sea posible salir, y que la ciudadanía continúe informando, y que nosotros hagamos nuestro trabajo, obviamente, porque dentro de todo eso que se recibe durante la rebelión, cientos de videos, incluso ahora, diariamente, hay obligación del periodista, obviamente, de confirmar y corroborar toda esa información para que sea informada de una manera confiable. Y ese es el trabajo crucial del periodista. Pero yo creo que la idea del régimen, de que tenía acopado todos los canales de información y que iba a ser el único que iba a tener un discurso, ha fracasado estrepitosamente. Continuamos hablando sobre este tema con la periodista chilena Mónica González, jurado internacional del Premio de Periodismo, Pedro Joaquín Chamorro. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín, y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca, apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. En octubre del año pasado, Chile fue estremecido por un estallido de protestas sociales que evidenció una profunda fractura política en un país que era considerado una referencia de estabilidad democrática en América Latina. Como resultado del diálogo político que se produjo después de esta crisis, los chilenos están convocados el próximo 26 de abril a un referéndum para decidir si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Veamos la entrevista con la periodista chilena Mónica González, jurado del Premio de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua y fundadora en su país de CIPER, el Centro de Investigación de Información Periodística. Mónica González ha sido galardonada con los más importantes premios de periodismo y derechos humanos a nivel internacional, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo de Chile y es autora de seis libros, entre ellos La Conjura, Los Mil y Un Días del Golpe. Mónica, gracias por estar en este programa. Gracias a ti, Carlos Fernández. Como parte de un jurado internacional tuviste la oportunidad de apreciar una muestra del periodismo nicaragüense. ¿Cómo valoras el periodismo que se está haciendo hoy bajo la dictadura de Ortega en este país? Bueno, yo creo que es un privilegio, ¿no? Porque es un gran angular y un abanico con mucha variedad de temas. Ser jurado te obliga a leer con detención cada una de esas piezas. Y eso es un abanico, un gran angular sobre la represión, la dura vida que están viviendo los nicaragüenses en un estado policial, en un estado en que se ha normalizado la violencia. Y lo que más me impactó es una calidad del periodismo excelente. Un gran periodismo valiente, riguroso, humano. Con mucho respeto por las víctimas. Creo que tienen un gran camino por andar y espero que sea muy corto porque tiene que ver con recuperar la libertad. Pero el aporte que está haciendo el periodismo independiente el buen periodismo independiente para que Nicaragua recupere la libertad es enorme, enorme. Nicaragua está viviendo esta crisis muy intensa en los últimos, digamos, 22 meses. Otros países como Venezuela han tenido procesos más largos. Tu propio país, Chile, explotó en octubre del año pasado. Frente a cada uno de esos fenómenos el periodismo le corresponde contar la historia. Carlos Fernando, tú y yo venimos de otras generaciones y nosotros creemos, sabemos que hoy día el periodismo juega un rol mucho más importante que ella. Primero porque hay una industria de noticias falsas. Segundo porque hay una industria de defensa de la riqueza que se unen, que se dan la mano en la que trabajan colegas nuestros. Colegas, abogados, gente muy importante. Y que se dedica a mentir para crear el miedo, para aislar a los ciudadanos, para que los ciudadanos desconfíen de políticos, que también, digamos, le hacen el juego con la enorme corrupción. Entonces, este periodismo tiene un rol decisivo. Poder tener credibilidad y contar la verdad de lo que ocurre. ¿Se puede contar la verdad y mantener la credibilidad frente a una situación de polarización política extrema como la que vivimos nosotros? Porque esos son los desafíos que nos enfrentamos nosotros. Creo que sí, siendo rigurosos, no tapándose ningún ojo, no escamoteando a ningún sector de la corrupción, que es la génesis de toda esta violencia. Porque digamos las cosas por su nombre. En la génesis de la violencia que hay en Chile, en la génesis de la violencia que hay en Nicaragua, o en Venezuela, o la que se puede vivir también en Estados Unidos, hay intereses económicos, es la corrupción y la ambición de algunos grupos económicos de tener más poder, más dinero. En Chile la desigualdad llegó a niveles terribles. Y yo creo que hay una cosa que se les olvida a determinadas personas. La dignidad de la gente tiene un límite. Ojo, a veces a los dictadores se les olvida que la dignidad tiene un límite. En Chile no había dictadura, pero la desigualdad era brutal. Había una justicia totalmente distinta. Para los criminales que alzan los precios y los medicamentos y que matan a la gente esperando su hora en la lista de espera. Y para los que alzaban esos precios, el castigo era clase de ética. Tú te robas una gallina y te dan cinco años y un día en la cárcel, en una cárcel que es escuela de delincuentes. Te pongo un solo ejemplo, ¿no? El castigo a las mujeres en la ISAPRE. Las pensiones miserables, mientras las asociaciones de administradoras de fondos de prevención son las que ganan más en Chile y tienen el mayor capital acumulado en todo el país. Casi el PIB de Chile. Pero al menos desde fuera de Chile, la percepción que había de tu país en un país, después de la dictadura de Pinochet, después de la transición con estabilidad económica, con instituciones democráticas sólidas, ¿qué produce este estallido social? Que la corrupción carcome y corroe hasta el alma de un país. Y en eso no nos podemos descuidar, Carlos Fernando. La corrupción en Chile, imagínate si no hubiera habido corrupción. Seríamos un país ya desarrollado. Y si hacemos, ponemos en un Excel la corrupción de Odebrecht en 10 países de América Latina, la corrupción que ha habido en México, sabiendo hoy día que el jefe de la policía, del presidente que le declaró la guerra al narco, era el principal aliado del cartel de Sinaloa. Cuando sabemos que el presidente de Honduras estaba a ser condenado a su hermano por pruebas que indican que los carteles mexicanos de la droga, el Chapo Guzmán, le pagaba la campaña al actual presidente de Honduras. Esto es muy terrible lo que está ocurriendo. Cuatro presidentes de Perú, más una candidata derrotada, Keiko Fujimori. Están suicidados en la cárcel o perseguidos con arrestos domiciliarios. La corrupción ha corroído todo, nuestras débiles instituciones y hasta el alma nuestra. Estás hablando en un país donde las instituciones colapsaron completamente bajo un sistema de centralización de una dictadura familiar que se convirtió también en una dictadura sangrienta. Entonces nadie controla la corrupción. Sí, pero en Chile, vamos a ver, ¿en Chile las instituciones responden o no responden a ese clamor, a esa demanda de la gente cuando hay denuncias de corrupción? Estamos intentando que respondan, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, la policía está totalmente corrupta, totalmente corrupta, o sea, con aplicación de pruebas falsas para encarcelar injustamente a Mapuche, para encarcelarlo y para asesinarlo, como ocurrió el año pasado. Entonces, hoy día tienes un director que nadie le cree, los narcos han penetrado esa policía y tenemos una policía que no sirve, que no responde, que no da el ancho. El presidente no quiere cambiarla y lo que ha hecho esa policía es violar los derechos humanos de manera sistemática. ¿Cuántos muertos hubo durante las protestas en Chile? Desde el 18 de octubre sabemos que hay más de 30 y tenemos más de 300 lesiones oculares, porque lo que hacen es disparar a corta distancia a la cabeza para afectar los ojos. ¿Los perpetradores de la violencia, carabineros y otros, han sido investigados? ¿Hay alguien que está bajo proceso? Están siendo investigados, hay algunos bajo proceso y lo que tenemos que lograr es que esta vez no haya impunidad, porque la dictadura de Pinochet que duró 17 años, el sello fue la impunidad, como está ocurriendo en Nicaragua. Y cuando hay impunidad, no hay democracia, no hay Estado de Derecho, las instituciones no están funcionando. Si en Chile no hay justicia y hay impunidad, quiere decir que la democracia ha sido violentada. Y eso va a ser muy grave, va a tener consecuencias gravísimas. En Chile hubo no solamente un esfuerzo de reconstrucción de la verdad y la memoria, sino que también se abrieron algunos procesos penales contra perpetradores de la violencia mucho tiempo después. ¿Cuánto tarda la justicia? Te pregunto esto porque las víctimas de la represión en Nicaragua, donde ningún paramilitar, ningún policía, ningún perpetrador de crímenes ha sido ni siquiera detenido o investigado, evidentemente quieren justicia sin impunidad. Eso quiere decir que Daniel Ortega está copiando a alguien a quien combatió, que es a Somoza. Daniel Ortega está copiando los métodos de Somoza. Y eso no solamente me dan ganas de vomitar, eso repele la memoria de toda la gente que luchó con tanto ahínco por la libertad en América Latina. Y sobre todo a los jóvenes que no pueden entender esto. Y si en Chile no somos capaces de que la justicia se demore como se ha demorado 30, 40 años, vuelvo a insistir, quiere decir que la democracia ha sido violentada y que no hay Estado de Derecho. Ojo, hoy día los procesos son muy acelerados. Los procesos no son como antes, que se incubaban y demoraban un tiempo. Las máquinas de la muerte se desencadenan rápidamente. Y no tenemos golpes de Estado como los de ayer. Con tanques y soldados con el rostro pintado de negro en la calle. Son las policías. Estos grupos antimotines que andan aquí en la calle, tratando de inspirar miedo, lo que hacen es el ridículo. En Chile lo hacen la policía militarizada. En Chile, como resultado de esta crisis, se produjo un proceso de diálogo. Hay una convocatoria el 26 de abril a un plebiscito. ¿Qué está en juego en ese plebiscito? La democracia. Tan simple. Porque hay sectores que no quieren que haya plebiscito. Les dio susto. La democracia que tenemos viene de Pinochet. Se han hecho pequeñas reformas, parche, pero es una democracia que no corresponde, es una constitución que no corresponde a la democracia. El plebiscito es para cambiar la constitución. Es para cambiarla. Es para decidir cambiar la constitución. Es para decidir si la quieres cambiar o mantener la que tenemos. Es evidente que hay una mayoría que quiere cambiarla. Entonces, quienes, la elite, los dueños de la tierra, de las grandes propiedades, de las grandes riquezas, tienen miedo de que se cambie, porque gozan de muchos privilegios en esta constitución que está basada en el derecho a la propiedad. Lo que me parece a estas alturas de la vida del siglo XXI inaceptable. El derecho a la vida es el principal derecho que debe garantizar la constitución. No el derecho a la propiedad. Y bueno, yo creo que hay sectores que tienen miedo, entonces pueden, como lo han hecho otras veces en otros países, pero en Chile, repetir el libreto. Asesinatos, campaña del terror, crear un miedo y que no haya previsito. Por eso digo que se escuelga la democracia. Pero yo creo que va a haber. En Chile hay una gran mayoría, esta no es una lucha ideológica. Carlos Fernando, estamos viviendo tiempos de gran revolución, pero no las revoluciones que conocimos antes. Estas luchas no son entre derechas e izquierdas, son luchas entre sectores que se apropian del poder contra la gran masa de ciudadanos. ¿Qué simboliza el cambio en Chile? ¿Esa demanda de una nueva constitución, esa demanda de más igualdad, esa demanda de reducir la desigualdad? Lo digo con mucha pena, lo digo con mucha tristeza. En ninguna convocatoria nadie puede enarbolar la bandera de ningún partido. Porque desgraciadamente, insisto, la génesis es la corrupción. La corrupción que ha intoxicado el sistema, autoridades, parlamentarios, dirigentes sociales, dirigentes ONG, sindicalistas, a todos, los envenenó a todos. Ese es el gran drama y todos, nadie va a la cárcel porque ese es el lema, ¿no? Y financian ilegalmente la política, obtienen grandes beneficios como una ley de pesca a su medida, una ley de medio ambiente a su medida, una ley de royal timinero a su medida, está aprobado en tribunales y por CIPER en investigaciones periodísticas y nadie va a la cárcel. Está haciendo un juicio lapidario sobre la clase política. Entonces, a punto de que nadie, no lo digo yo, nadie puede enarbolar ni una sola bandera política en ni una sola manifestación. Lo digo con pena porque tú y yo sabemos que la democracia se mueve con política. ¿Quién está detrás entonces de esas inmensas movilizaciones que se vio en Chile? La gente, que viene desde todos los rincones, que sale desde todas las poblaciones. Viejos y jóvenes se juntan, viejos los que están muriendo con sus pensiones miserables. ¿Eso trae una esperanza de cambio o la clase política tiene el control, digamos, de ese proceso? Trata de tener el control, lo tiene todavía, pero si no hace los cambios, si no cambia de actitud, si no rompe la fractura que la tiene viviendo en una burbuja mientras la gran cantidad de ejente vive en poblaciones miserables con mucha basura, sin áreas verdes, con transporte muy complejo, van a desecharla por completo. El periódico chileno también fue sorprendido por este estallido social. ¿Dónde está hoy la prensa chilena frente a este proceso? Como en tu país, hay prensa que sigue avivándole la cueca, como decimos en Chile, siguiendo el ritmo de quienes tienen el poder porque les tienen miedo, porque les dan plata, les pagan muy bien, les pagan muy bien. Eso hay que decirlo, hay que terminar con la tregua. Y otro periodismo independiente que es muy precario, que gana mucho menos y que intenta investigar y decir la verdad, ¿qué es lo que es decir la verdad? No es contar pobre, es cómo se vive la humillación, la falta de dignidad. y la falta de dignidad es algo de la cual jamás debes olvidar, porque si hay algo de lo que no te pueden despojar, es de la dignidad. Tiene tanto valor como la libertad y a veces se nos olvidan los periodistas también. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El equilibrista norteamericano Nick Wallenda cruzará el cráter del volcán Masaya caminando sobre un cable. Si sobrevive, tratará de hacer algo más peligroso, como por ejemplo, ejercer el periodismo en Nicaragua o llevar una bandera azul y blanco a un centro comercial. Buena suerte con eso, Nick. Que el volcán perfecto para hacer este truco esté en un país dominado por una dictadura asesina no es algo que detenga a Nick. Sin embargo, no podemos criticarlo mucho. En realidad, el club de los extranjeros que vienen a Nicaragua sin leer antes las noticias es bien grande. Por ejemplo, el presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, Durante su visita oficial, el comandante Ortega aprovechó para demostrar cuánto ha avanzado en el aprendizaje de la lectura. El director de la Real Academia Española y el presidente de la Asociación de Academia de la Lengua Española, el señor Santiago Muñoz Machado. Como don Santiago no le puede hacer el feo a su anfitrión, le dio buena nota. Pero creo que fue más allá del deber. La compañera Rosario también es presidenta, porque hoy tenemos 50-50. Incluso superpresidenta, presidente. Es divertido porque es verdad. Destruir un país en 10 años, matar a más de 300 ciudadanos, herir a un millar, enviar a 80 mil al exilio y seguir tan campante como que si nada ha pasado, eso debe ser un superpoder digno de un villano de Marvel. El colectivo SOS Nicaragua-España interpeló públicamente a Muñoz y, oh sorpresa, el escritor Arturo Pérez Reverte salió en su defensa diciendo Se ha reunido con el gobierno para defender y proteger a la Academia Hermana Nicaragüense que siempre está en dificultades y lo hace porque es su obligación. Aprendan a distinguir unas cosas de las otras y no digan tonterías. Sí, no digan tonterías y agradezcan que les dimos el castellano, unas cuentas de colores y la viruela. Bueno, por lo menos con esa lisonja la compañera tiene para rato. Seguro va a pasar de buen humor el resto del año. Sonaron las furias y salieron todos los diablos de sus escondites en un oxidado carnaval. Satánico, obtuso, grotesco, real, pero irreal. Esa fue la reacción amorosa de la compañera Rosario al lanzamiento de la coalición nacional. El anuncio de la coalición nacional es una buena noticia para los que quieren salir de la dictadura y también nos permite descubrir cosas que no conocíamos. Por ejemplo, Kitty Monterrey está más desubicada que María Fernanda Flores de Alemán. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. en este video en este video que creo que sería mejor olvidarnos de seguir usando los himnos revolucionarios de los 70 de esta manera. Sería mejor que buscáramos alternativas. Aprendan de la compañera Rosario que es tan creativa con la música ajena. Acaba de sacar su versión de la tusa. Malvado ensayado fabricado con su cargamento de fakes de falsedades. La Policía Nacional sigue innovando y ya tiene un nuevo servicio de cárcel ilegal a domicilio. Ya no tienes que esperar a que te secuestren en una calle. Simplemente rodearán tu casa con patrullas, agentes y conos anaranjados y no te dejarán salir. El proyecto piloto aplicado a Jaime Arellano y Lolo Blandino fue todo un éxito. De esta manera se van a ahorrar la construcción de más cárceles y le van a dar empleo a los miles de policías nuevos que están reclutando. Los medios independientes confidencial, La Prensa, Artículo 66, New y el desaparecido Nuevo Diario resultaron ganadores del Premio Nacional al Periodismo Pedro Joaquín Chamorro. ¿Qué? ¿No ganó ningún medio oficialista? ¿Por qué? Los fanáticos nicas del fútbol europeo podrán disfrutar una vez más un clásico encuentro entre los equipos Barcelona y Real Madrid. Ah, sí. Por eso. Es que no son periodistas. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina